Hace una semana, precisamente en este mismo lugar, presentamos la celebración del Día de la Calle para que nuestros ciudadanos de Cartagena fueran más conscientes del grave problema que atraviesan muchas personas de nuestra ciudad. En aquel momento ya anunciamos que este equipo de gobierno no se iba a quedar con eso solamente, sino que pretendía hacer otras acciones de forma conjunta con lo anterior. Por ese motivo, hoy presentamos esta novedosa Escuela de Verano para Personas sin Hogar y Transión. Con el fin de potenciar los programas para este colectivo. Esta actividad lúdica formativa está dirigida a 20 personas en situación de riesgo de exclusión social que se impartirá los días del 18 al 22 de julio en las aulas del edificio de la Milagrosa en horario de mañana. Nuestro objetivo fundamental es proporcionar un espacio en donde las personas potencien su vida saludable y actitudes de comunicación. Esta escuela de verano tendrá, fundamentalmente, consistirá en talleres de autoestima, manualidades, primeros auxilios, seguridad ciudadana y diversas salidas por la ciudad. Estas, concretamente estas actividades, vienen recogidas precisamente en este folleto que hemos ido distribuyendo a todos, a los medios de comunicación y a las entidades, para que conozcan en qué consiste. Folleto que recoge las actividades, lugares y entidades que participan, bajo el eslogan fundamental por el derecho al ocio y al tiempo libre de las personas sin hogar. Quiero agradecer, como lo he dicho al principio, otra vez, la colaboración de todas las entidades sociales de nuestra ciudad. Fundamentalmente, quiero destacar el papel de Cáritas, La Huertecica, Cruz Roja, Hospitalidad Santa Teresa, ACEN, que sé que vendrán un poquito más tarde, así también con la colaboración de Ápices, Puerto de Culturas y la Policía Local. Estas actividades que se presentan hoy son una muestra más de ese trabajo diario que venimos realizando la Concejalía de Servicios y los Sociales en colaboración con todos vosotros, por el colectivo de personas sin hogar, para poder ofrecer muchas más oportunidades y posibilidad de mejorar la calidad de vida de estas personas y llevar al final, cuyo objetivo, creo que lo que llevamos todos, es que esta gente tenga una vida digna. ¿Bien? Y es el trabajo por lo que todos estamos aquí. Estamos trabajando, haciendo seguimiento en torno a unas 100 personas, un seguimiento con itinerarios de inclusión social más intenso, digamos, con un trabajo más diario en coordinación con ellos. En torno a unas 100 personas, nos encontramos con 66 personas, esas 60 personas, aunque ya no están en la calle, nosotros seguimos trabajando con ellos. Hay que trabajar la prevención. No los podemos dejar, venga, ya no duermen en el cajero. Ahora sí tienen una alternativa al alojamiento, pero no nos conformamos con eso. Hay que formarlos, hay que darles empleo. Tienen, como ha dicho la Concejalía, como ha dicho Carmen, una vida digna. Por eso ya, de verdad, de corazón, mi agradecimiento, porque me habéis facilitado muchísimo el trabajo diario. Aquí estáis prácticamente los presidentes directivos, pero yo con la gente que me codeo son con los técnicos y, de verdad, que de corazón, mi agradecimiento personal. Muchas gracias. Pero también agradecer especialmente al equipo técnico, que se está partiendo el pecho diariamente en estas tareas. En los pocos meses que llevamos trabajando, desde que se separó, como ha dicho Pepote, el servicio de personas sin hogar, del de vivienda, se han reforzado ambos servicios. El de vivienda está dando unos resultados espectaculares ya, a los pocos meses de estar funcionando. Y en este otro, de atención a las personas sin hogar y transeúntes, estamos teniendo también unos resultados que, además de ser espectaculares, son de una altísima creatividad. Gracias, en muy buena medida, a la colaboración de todos vosotros. Y también gracias a la visión creativa, imaginativa y de esfuerzo de no conformarse con lo habitual que está haciendo el equipo encabezado por Pepote en este caso. Por tanto, agradecer también el trabajo. Esta es una experiencia pionera, la primera, yo creo que la primera que se va a hacer en España, en este sentido. No queremos parar aquí, este año es una experiencia modesta y con los recursos, digamos, que tenemos, más con creatividad que con recursos, si cabe. Pero el año que viene queremos, por supuesto, reforzarla y avanzar, porque el objetivo, como se ha dicho ya, es dignificar a las personas sin hogar y que realmente su vida esté cada vez más normalizada y sea más participativa de todas las oportunidades que la ciudadanía y la sociedad tiene que prestarles. Por tanto, pues, agradecer a todos, también a Carmen, el apoyo y el respaldo que está dando a este sector de la política social, que es crucial, porque estamos trabajando precisamente en el campo de las personas más excluidas de los excluidos. Y, bueno, eso realmente es hacer política social con todas las de la ley.